Y me voy a pedir que el amor ha perdido Para dejar por eso me oferté Tú me voy a pedir Señor, hoy me oferté Que ha apagado en tu gran cruz y esclarecido Muéveme, tu cuerpo tan herido Muéveme, tus heridas y tu muerte Muéveme, tu cuerpo tan herida Que aunque no hubiera cielo, yo te amara Que aunque no hubiera infierno, yo te viera No me tienes que dar lo que me quieras Mas aunque lo que espero, no me esperas Y lo mismo que me quiero, lo que quisieras Señor No me tienes que dar lo que me quieras Mas aunque lo que quiero, no es verdad Y lo mismo que me quiero, que quisieras Señor